Temprano Temprano en la selva ojos que hasta perdormitan que sean de nombres y en lunes tu sombra pero estigmas si ríos estigma cansado ser marca, marca el hecho en sí dolor Temprano, temprano Vemos los pies cuando pasos traen destinos mentidos como infiernos cuentos puedes perturbar otoños pero entre lágrimas nadan los perros que a viento me abrazan casi con voz de lluvia Temprano, si es que luces de venirme Temprano, si es que luces de venirme Temprano, temprano Temprano, temprano Temprano, temprano Temprano, temprano 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 Temprano